Solo quiero contarles un poquito de lo que nosotros vivimos estando aquí en la zona 18, en la ciudad de Guatemala, una de las zonas más complicadas y peligrosas. Nos toca lidiar con todo eso que vivimos diariamente, ¿verdad? Jóvenes que son asesinados y esa violencia que tanto afecta al corazón de las personas que vivimos dentro de la zona 18. Go Guatemala, a través del plan o el programa de prevención, lo que busca es detener la violencia desde el corazón de los niños, a través de la palabra de Dios. No hay mejor método de prevención que la palabra de Dios. Y es lo que nosotros estamos creyendo y estamos confiando del impacto positivo que tiene la palabra de Dios en el corazón de los niños. En donde son transformados y llevados a un nivel superior de temor del Señor, como dice la escritura, que dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, en eso confiamos y por eso invertimos en los niños y confiamos que esa palabra está llegando al corazón de ellos para transformarlos desde esa base de la palabra de Dios. Entonces, gracias a todos los que nos ayudan a hacer esta obra que desarrollamos desde hace ya 14 años. Así que el impacto más impresionante es poder confiar en el Señor y vivir con esa paz que Él nos da y esa confianza de poder salir y poder ver cómo Dios transforma a más personas, niños, en este caso, para la gloria de su nombre. Gracias. Gracias.